¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, quédate el corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado, no estoy herido Voy a pensar, caza por el tejado A poder dormir, cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fue, un poco la bruja Todo lo que sé, me lo enseñó una bruja Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más Se diviso con ficos sentidos Soldadito marinero, conociste a una sirena De esas que me dicen te quiero, si ven la cara fiera llena Y no sé, no sé, no sé, que no perni a punestar M'escritxà aviat que els home formats que tenien ganes de ser au somri Montblanc Tarragona t'esborrona Constantí en fa bater Y en cert, cada estar és l'únic, no retornirà Sento que el costa no para en el Madagascar Diu que em volen ser, que no pensi tot el que vidran Un lápiz mai lo dibuixa sense una va De la nevera no m'interesa És molt més bonic l'ampuntar I quan veig la llum a l'alba Se'm treu les ganes de marxar Punt s'acabar, no em suicidi Punt se lo deixi fins demà